Amigos cibernautas, ya es tiempo que se sepa la verdad del muchacho ese que supuestamente andaba descalzo y sin recortar, o como dijera el poeta Tony Croato, descalzo y peludo, del cual Alejandro Bullón, como los predicadores, hablan tantas babosadas. Amigos cibernautas, Cristo es un cuento que imita todas las fábulas anteriores a él que trataban de explicar el origen del bien y del mal y como consecuencia la paga, la gloria o el infierno para todo aquel que rechazase o aceptase las bondades de los ángeles o los demonios. Amigos cibernautas, eso es todo. Fábulas.